El que Boyacá se lo merece, llega a Solanoso, World Channel, a través de Cable Oriente y todas las redes sociales, para mostrar al mundo este paraíso natural que Dios nos ha regalado. World Channel, Solanoso, el canal del sol y del acero, para que veas tu mejor imagen. El siguiente programa es clasificación A, no contiene escena de sexo ni violencia, apto para toda la familia. Muy buenos días para todos, amables televidentes. Es un placer saludarlos nuevamente y darles la bienvenida al tercer gran debate que trata de un tema que literalmente mantiene en vilo a Colombia. Por supuesto no puede ser otro que el plebiscito por la paz. Sí o no, ese es el gran interrogante que deberá responder millones y millones de colombianos el próximo domingo 2 de octubre, frente a los acuerdos que ya están firmados entre el grupo subversivo de las FARC y el gobierno nacional liderado por el presidente Juan Manuel Santos. Hoy como siempre tendremos para ustedes invitados muy especiales. Ya saben, este es un espacio que genera también democracia y qué mejor manera de hacerlo que con participación de todos los sectores. Argumentos sanos, posturas, todo se vale, porque finalmente todos somos ciudadanos y tenemos un punto de vista frente a este proceso histórico. Tenemos también en este momento a mi compañero, colega y amigo Jason Rodríguez, que nos ha acompañado durante estas jornadas. Buenos días Jason, estamos listos para comenzar nuevamente con este debate. Claro que sí Astrid, estamos listos, dando un cordial saludo en este momento a ti Astrid, a todos los televidentes que están ahí pendientes de este gran debate, como lo están mencionando, ya tres días de opiniones, aclaraciones, de muchos dudas para mucha gente que quiere saber más qué es el plebiscito, por qué debemos votar por el sí o por el no. Lo que sí debe saber toda la gente es que este domingo nadie se puede quedar en la casa de Astrid. Todo el mundo debe salir a dar el voto, independientemente de opiniones divididas, de lo que la gente crea, debemos salir a votar a Astrid. Como lo mencionaba anteriormente Astrid, invitados en la mañana de hoy, ¿quién nos acompaña Astrid? Invitados muy especiales, por supuesto una persona que dice sí, hay que votar sí por los próximos acuerdos de paz y una persona que dice no. Por el sí, tenemos hoy como invitado especial, aquí por supuesto agradecemos su asistencia al doctor Carlos Alberto Pérez Gil, él es abogado de la Universidad Gran Colombia, también es filósofo, él es también magíster y especialista de la Universidad Nacional, con doctorado en Derecho de la Universidad Libre y catedrático en diferentes áreas de esta carrera. Doctor Pérez Gil, bienvenido y muchísimas gracias de verdad por aceptar esta invitación. No, a ti y a Jason, muchas gracias por haber invitado a este magnífico programa y complacido de dar mis opiniones acerca de este momento histórico que atraviesa. Bueno, tenemos otro invitado muy especial, lo presenta a usted a Jason. Claro que sí, Astrid, diciéndole no al plebiscito, tenemos en esta mañana acá al doctor Ciro Alejandro Ramínez, representante a la Cámara, dándole igual forma también una cordial bienvenida en esta mañana al CEP. Doctor, buenos días. Buenos días, Jason, Astrid, muchas gracias por la invitación, saludo a todos los televidentes que nos acompañan a esta hora, para que puedan, si no tienen todavía decidido su voto, pues lo puedan hacer según los argumentos, tanto de una posición como la otra. Saludo al compañero de debate, el doctor Carlos Pérez, y a todos muchas gracias por la invitación. Bueno, Astrid, ahí teníamos invitados, argumentos, sí, no, pero debemos votar, Astrid. Entonces, entremos en materia, empapemos a la gente, ¿de qué vamos a estar hablando? ¿Qué es el plebiscito? ¿Por quién debemos votar, Astrid? Bueno, democracia, Jason y Telaidea. Vamos a comenzar con la pregunta que le hemos hecho durante estos días anteriores a nuestros invitados. Doctor Carlos Alberto Pérez Gil, ¿conoce las 297 páginas de este documento que integran el nuevo acuerdo de paz? Sí, Astrid, de hecho, junto a varios compañeros en la Administración Municipal y ciudadanos hogamoseños, hemos trabajado un documento que se denomina Elementos del Acuerdo para Lograr la Paz, la cual la estamos distribuyendo en los distintos lugares del municipio. Y, por favor, conocer lo mínimo de estos acuerdos. Bueno, Astrid, ya lo mencionaba. De igual forma, le hacemos la pregunta al doctor Ciro. ¿Usted se tomó la molestia? ¿Está informado acerca de las 297 páginas que trae este acuerdo, este tratado de paz? Tuvimos que estudiarlas muy a fondo para poder entrar al debate y en la discusión de este plebiscito. Y, pues, obviamente, aprovecho la oportunidad para invitar a todos los televidentes y las personas que nos están acompañando a esta hora para que lo hagan. Y yo creo que leyendo estos 297 páginas y todo su contenido se dan cuenta de muchas otras cosas que de pronto no alcanzaremos a decir hoy para que puedan tomar su decisión. Yo creo que es importante leer porque es cuando uno se da cuenta y puede tomar su decisión y por eso es que yo tomé mi decisión por el no. Bueno, Astrid, decisiones. Y sí, lo que dice el doctor, muy importante. Primeramente, leer, estar bien informado acerca de cuál va a ser nuestro voto el próximo domingo, Astrid. Así es, Jason, y televidentes, porque finalmente se va a votar por este documento. Por supuesto que ningún colombiano quiere guerra. Todos los colombianos queremos paz. Pero lo que se va realmente a establecer o a decidir este próximo domingo son acuerdos con un grupo subversivo del país. Entonces, comencemos, doctor Carlos Alberto Pérez Gil. Digámosle de una manera breve a la teleaudiencia por qué Colombia debe decir sí. Bueno, Colombia debe decir sí porque se va a empezar a construir la democracia que históricamente ha sido débil y que las obligaciones y los fines del Estado han sido siempre insuficientes. Este es un momento más para construir la posibilidad de llegar a una democracia más fuerte, más participativa, más incluyente para todos quienes nos apreciamos de ser colombianos. La colombianidad está en términos de uso fructual, esos beneficios de pertenecer a una institución que se llama el Estado, y reitero que históricamente ha sido insuficiente. Bueno, Astrid, ahí teníamos la respuesta del doctor Carlos. Por esta parte, doctor Ciro, ¿por qué invita usted? ¿Por qué cree que realmente los colombianos deben decir no al plebiscito? Doctor Ciro. ¿Por qué debemos decir no? Yo creo que dentro de todas las cosas por las cuales debemos decir no es la siguiente. Hace unos años el presidente Santos nos propuso un referendo para refrendar estos acuerdos. En el referendo podíamos votar punto por punto qué nos gustaba y qué no nos gustaba. Yo tengo que decir, yo voy a votar por el no. Invito a los amigos que nos están acompañando a votar por el no. Pero yo tengo que ser muy sincero, a mí me gustan muchas cosas también que están en el acuerdo, otras no. Pero el presidente Santos, de forma tramposa, no nos permitió hacer eso. Nos llega a un plebiscito, cuando nos prometió un referendo. Después nos vamos al plebiscito y no le permite a los colombianos que se respete la Constitución, que se respete la ley. Porque le baja el umbral del 50 al 13%. Y nos hace a todos los colombianos irnos a una polarización entre el sí y el no. Cuando yo digo no, yo no lo digo por todo el acuerdo. Yo lo digo es porque simplemente se deben hacer unos correctivos. Yo agradezco la aclaración que nos hace la periodista Astrid. Acá no vamos a votar sobre la paz. Acá no vamos a votar sobre la guerra. Esto no quiere decir absolutamente o no tiene nada que ver con esto. Como lo aclaró muy bien la doctora María Victoria Calle, de la Corte Constitucional Magistrada. Aquí lo que vamos a votar es si estamos de acuerdo o no. Y lo que nosotros vamos a decir es votar no, porque queremos hacer algunos pequeños correctivos dentro de los acuerdos. Que por ejemplo, los criminales de lesa humanidad paguen por lo menos un día de cárcel. Las personas que son asesinos en serie, que han masacrado, que han reclutado, que han violado, que han hecho el narcotráfico. No van a pagar un día de cárcel si dicen la verdad. Que tengan elegibilidad política. Que Timochenko pueda ser candidato presidencial, incluso cumpliendo su pena. Que Romaña, que secuestró a tantos colombianos en el departamento del Meta, pueda ser candidato a la gobernación del Meta, aún cumpliendo su pena. Que nos digan a todos los colombianos, después de que revistas mundialmente conocidas como The Economist o Forbes, que digan y hayan hecho el cálculo de los ingresos de las FARC como de alrededor de mil quinientos millones de dólares, y digan que no tienen un peso para reparar las víctimas. Ese cuento yo no me lo como. Y por eso yo quiero votar no, invito a votar no. Porque no quiero dos colombias, quiero solo una constitución. No quiero dos colombias, no quiero más tribunales. En el Congreso nosotros acabamos de fortalecer las penas para el feminicidio, pero para ellos no va a haber feminicidio. Acabamos de fortalecer las penas para los ataques con ácido. Para ellos no hay penas por ataques con ácido. Entonces son esto dentro de muchas otras cosas que dejo para después seguir aclarándole a los colombianos por las cuales nosotros vamos a votar no. Muy bien doctor Silo Alejandro Ramírez, usted dentro de su respuesta acaba de tocar varios puntos que seguramente vamos a desarrollar más adelante. Pero partamos de uno que es bien importante. Se refiere usted al umbral de la votación. Normalmente en las elecciones democráticas hay un ganador, 50% más uno. Entonces comencemos por ahí. Vamos a preguntarle al doctor Carlos Pérez Gil, el 13% de umbral para esta votación. ¿Cómo percibe este porcentaje doctor y cómo le explica a los colombianos y a las personas, a quienes inviten a que digan sí, porque está sucediendo esto? Bueno, gracias Astrid, pero quisiera antes referirme a un aspecto interesante dentro de este debate, que es a la parte histórica. y es que Colombia desde su nacimiento ha permanecido siempre en guerra, ha sido imposible construir, insisto, una democracia incluyente en la que los colombianos y colombianas tengan acceso a la propiedad, tengan acceso a la educación, tengan acceso a la salud de la forma más amplia y de alta calidad. Por eso permanecemos en ese desverguntoso estado de subdesarrollo. La guerra ha sido uno de los grandes obstáculos para poder realizar esta democracia a la cual yo me refería anteriormente. Por supuesto, entonces hemos dejado pasar muchos años y se han acumulado muchos problemas. Imagínense que a lo largo de cincuenta y pico de años podamos resolver de un solo plumazo muchas cosas. Por supuesto le otorgo la razón al doctor Ciro cuando hay elementos buenos y elementos malos. Hay que aclarar que el acuerdo es un acuerdo militar, es un acuerdo donde estuvo sentados los guerrilleros de un lado y los militares y representantes de las fuerzas armadas en otro lado. A última hora estuvo sentado las víctimas. Por supuesto que tratamos de resolver problemas profundísimos de una importancia suma en la problemática colombiana. Entonces no vamos a poder resolver temas como el feminicidio o los ataques con ácido o cosas de esas que por supuesto que tendrán otro tratamiento. Es tan compleja la situación durante los cincuenta años pues que fue necesario construir una nueva jurisdicción, unas nuevas estrategias para cumplir aquel principio del derecho pronto y cumplido. De tal manera que hay una nueva estructura organizativa con unos magistrados, con unos jueces, con un cuerpo investigativo que se van a apropiar de ese tipo de procesos que históricamente pues seguramente quedarían en la impunidad. Por eso hay que negar de tajo que no existe la tal mentada impunidad. Sí hay castigo, sí hay seguimiento, sí hay un sistema de acuerdo a nuestro orden institucional, a nuestro orden constitucional y a nuestros órganos internacionales que van a participar en el seguimiento de esos procesos. Ahora puntualmente. Respecto al tema de las distintas estrategias para facilitar la paz. Yo soy partidario que incluso el plebiscito no debía existir. Simple y llanamente los acuerdos de paz debieron ser parte integrante del ordenamiento jurídico. Dentro de ello se negoció entonces con precisamente sectores que se oponen a una paz, a unos acuerdos que formaran parte integrante de la institucionalidad a que se sometiera a votación. Ahora, esos puntos de negociación tampoco se pueden, como decía el doctor de la calle, tomar como si fuera un menú. Y es que tomar una parte de la sopa y luego el seco y este me lo cambia por habichuelas y esto. No, usted toma todos o no toma nada. Simplemente entonces sí es cierto que hay una coherencia hacia dentro de cada uno de los seis puntos básicos que se negociaron y que por supuesto entonces no hay posibilidades a tomar posiciones parciales. Doctor Pérez Gil, permítame interrumpirlo. Vamos a hacer preguntas puntuales y vamos a agradecerles a ambos invitados que nos respondan exactamente lo que estamos preguntándole. Más adelante vamos a desarrollar esos puntos y seguramente habrá un debate un poco más dinámico. Le preguntábamos anteriormente, ¿qué opina sobre el umbral del 13% establecido por el gobierno nacional para que los colombianos voten sí o voten no en el próximo plebiscito por la paz? Bueno, Astrid, insisto que en un primer momento se pensó en que estos acuerdos no fuesen sometidos a consulta popular, sino que fuesen directamente aprobados por control constitucional a la Corte Constitucional. Sin embargo, se negocia en que fuese un mínimo y un mínimo de esa votación, entonces fue lo que quedó establecido. Por supuesto, entonces, a mí me parece absolutamente normal, las normas tienen que estarse adaptando a nuevas realidades. Como nuevas realidades fue la reelección del presidente Uribe, a lo cual se le adaptó para que pudiera haber una reelección que estaba prohibida, o al procurador Doñez una reelección que tampoco se tenía pensada. Entonces, las nuevas situaciones, las nuevas realidades tienen que propender para que hayan cambios normativos. Y no tengo nada más que comentar al respecto. Bueno, hablando de nuevas realidades, doctor Carlos Alberto Pérez Gil y también doctor Ciro Alejandro, no se pensaba hace muchísimo tiempo, casi que se consideraba una locura que las FARC pudiesen participar en el ámbito político de Colombia. Nos daba terror, porque finalmente hablábamos de un grupo terrorista. Sin embargo, dentro de esos acuerdos que también involucran un proceso de paz en cualquier geografía del mundo, se les da esa posibilidad. ¿Qué opina al respecto, doctor Ciro Alejandro? Con respecto a las cinco curules que les van a regalar en el Senado, las cinco curules que les van a regalar en la Cámara de Representantes y las diez circunscripciones especiales que se van a crear, donde ha habido conflicto a lo largo de los años, que obviamente serán indiscutiblemente para las FARC, opino yo. En total, 26 curules. Digamos, hay ciertas cosas que yo no tendría problema en hacer política contra las FARC. Yo veo que haya votos por personas que piensen que el comunismo y el socialismo todavía es una opción viable como sistema sociopolítico y económico. No veo ningún problema que la gente que crea que lo de Venezuela es bueno para Colombia, vote por eso. Yo no veo que eso sea viable y yo no tengo ningún problema para hacer política contra eso. Lo que sí tengo problema con respecto a la participación política es que, ¿por qué no lo hacen las FARC? Que lo hagan. Pero ¿por qué lo deben hacer criminales de lesa humanidad? Asesinos en serie, masacres, violaciones, reclutamiento forzado, asesinatos selectivos. ¿Por qué ellos pueden ser candidatos? ¿Por qué le vamos a permitir a Timochenko ser candidato presidencial? ¿Por qué a los jefes guerrilleros les vamos a permitir ser candidatos a las gobernaciones, a las alcaldías? ¿Por qué les vamos a regalar curules a esos criminales de lesa humanidad? Y no solo eso, que lo que más ofende y asusta a todos los colombianos es que pueden ser candidatos, ¿saben qué? Cumpliendo esas penas alternativas que llaman o accesorias en el derecho penal. Pueden ser candidatos cumpliendo sus penas. Eso es lo que más aterra, eso es lo que más asusta. Y eso es lo que yo no comparto. Que haga política las FARC, la hacemos y nos enfrentaremos. No tengo ningún problema que la hagamos. Pero los criminales de lesa humanidad... Entonces, yo por eso, repito, voto no. Porque no podemos permitir que a las nuevas generaciones, al futuro de Colombia, le digamos que el crimen sí paga. Muy amable doctor Ciro Alejandro. Hay muchísimos interrogantes de quienes piensan que se debe decir no frente a este nuevo proceso de paz. No, sino ya los acuerdos que se firmaron. Les preguntamos a ustedes qué opinan sobre el perdón que ofreció al país alias Timochenko. Les dejamos esa inquietud y más adelante vendremos con la percepción del doctor Carlos Alberto Pérez Gil, sobre lo que acaba de mencionar el doctor Ciro Alejandro Ramírez. Continúen con nosotros y ya regresamos. En Sogamoso, Boyacá, hay un sitio especial, privilegiado, para hacer de su hora de almuerzo una experiencia inolvidable placentera, con sazón casera y una atención esmerada por sus propietarios. Los espera, para el restaurante, para disfrutar de platos ejecutivos saludables, barra de ensaladas tipo bufé, dulces, agribilces y verduras, huevo de frijolada y bandeja paisa, los domingos, platos a la carta y ejecutivo especial. Atendemos sus reuniones para cualquier ocasión. Somos Karen Restaurant, lo mejor en comidas saludables. Carrera 10, número 10-0. La mejor opción para almoblar los espacios de su hogar, los tenemos aquí en la moblería Monty, donde encuentra gran variedad de furtivos, como son comedores, asfogas, calitas y muebles para la oficina. Estamos ubicados en la calle 16, número 30, en la plaza 6-12. Los esperamos, somos Moblería Monty. La mejor inversión para su empresa es promocionarla a través de World Channel Sobamoso, a nivel local, por Cable Oriente y para todo el mundo, usando la plataforma virtual de World Channel Latinoamérica. Ya lo sabes, la tecnología y la experiencia se unen para revolucionar el marketing publicitario. Contáctenos y empiece a recibir los frutos de su inversión. Con más de 15 años de experiencia, ofrecemos nuestros servicios de bibliografía y fotografía. Elaboramos los ajustes volantes, pastelería comerciales y todo lo relacionado con felicidad y fresa. Se acerca la temporada de fin de año. Aprovecha nuestro plan de paro y ahorra desde ya. Los esperamos en la carrera 14, número 1866. Somos Gráfica Sofía. Servimos con calidad, no con peor. Continúa viendo World Channel Sobamoso, el canal del sol y del acero. Astrid, continuamos en esta mañana, en este gran debate que cada vez se va poniendo más candente, vamos entrando más en calor, más en curso, de por qué debemos votar sí, por qué debemos votar no. Esta mañana le queremos preguntar al doctor Carlos, ¿qué opina usted, qué piensa acerca de la participación política que se le va a otorgar a este grupo subversivo, doctor Carlos? Hay que recordar, insisto nuevamente en la historia, cómo se origina este conflicto armado. Y este conflicto armado se origina hacia mediados del siglo pasado, con los acuerdos de paz que había hecho el gobierno nacional para la época del conservatismo y las guerrillas del llano que tanto nos afectaron, específicamente aquí a Sobamoso y Sobamoso, recepcionó mucho llanero, recepcionó mucho desplazado para esa época, pero desgraciadamente continuaron las guerras y se prolongaron en el Huila, Tolima, en el Eje Cafetero, etc. Y los campesinos perseguidos, liberales, fueron entonces perseguidos y ellos se organizan en autodefensas campesinas. Esas autodefensas campesinas se transforman posteriormente en unas fuerzas armadas revolucionarias de Colombia. Ese desplazamiento de estas fuerzas políticas productivas por un matrimonio que duró 16 años en un frente nacional en el que el Partido Liberal y el Conservador se alternaba el poder político, pues, y al margen de la realidad social. Por lo que también se transformara estas simples autodefensas campesinas en grandes ejércitos de hombres que se vincularon, por supuesto, a otras actividades ajenas al Estado. Y ello da lugar, entonces, a que simple y llanamente estas fuerzas se apropiaran de territorios que podemos hablar en términos de la filosofía política como un para-Estado. Lo que se negoció aquí es una, en Havana, fue una negociación de Estado colombiano al para-Estado, de igual a igual. Y la ganancia es que el para-Estado se somete, el para-Estado de la FARC, se somete a la legislación y al orden institucional del Estado colombiano. Por supuesto, entonces, fue una inmensa, ya una inmensa ganancia. Y luego, en las instituciones, las negociaciones de los distintos cargos en la legislación, pues, fueron extremadamente muy bajas para sólo tener cinco o seis cargos en esta negociación. Bueno, retomando un poco la memoria histórica en la que insiste el doctor Carlos Pérez Gil, queremos contarles que uno de los acuerdos de paz que logró, o mejor, tomó mucho más tiempo, Jason y Televidentes, se vivió en Irlanda. 500 años de guerra y de violencia. Y el proceso duró casi nada, 21 años. Actualmente, a nivel global, en el mundo están en proceso 19 acuerdos de paz y, por supuesto, para nosotros, el más importante se vive aquí, en Colombia. Pero un sector bien importante, neurálgico, doctor Ciro Alejandro Ramírez, son las víctimas. Cerca de 8 millones de víctimas hay aquí, en nuestro país, en Colombia. ¿Cómo analiza usted este punto tan importante dentro de los acuerdos de paz? Es importante aclarar que en un acuerdo de negociación de desmovilización, reintegración de un grupo criminal como las FARC, el centro debería ser las víctimas. Pero en palabras de los jefes guerrilleros, cuando les han preguntado si se arrepienten, ellos dicen que no se arrepienten de nada. O cuando les han preguntado que si pidan perdón, ellos lo único que dicen es ¿perdón por qué? ¿Por qué? Entonces es cuando uno se pregunta si de verdad va a haber una reparación a las víctimas. Lo que está consagrado en los acuerdos habla de reparación, verdad, justicia. Pero yo quiero ver cómo van a reparar las víctimas si ellos se les fue todos sus recursos en el sostenimiento de sus fuerzas. ¿De dónde vamos a sacar la plata? No será que de pronto están empezando a armar o terminando más bien una reforma tributaria donde aumentarán el IVA del 16 al 19%, el IVA a la canasta familiar, una sobretasa ambiental de 30% más a la gasolina porque de pronto no hay recursos. O como por ejemplo nos hablan del primer capítulo del sector agropecuario de los acuerdos cuando el presupuesto para el sector agropecuario del próximo año 2017 es el mismo del año 2009. Entonces, ¿cuál reparación a las víctimas? ¿Cuáles víctimas? Aquí yo no veo ninguna reparación económica. Es más, hay un jefe guerrillero que es Pablo Catatumbo hace dos días dice la reparación a las víctimas la debe hacer el Estado. Entonces, ¿aquí de verdad va a haber reparación a las víctimas? Es mi pregunta y por eso yo voto no. Justicia, reparación y paz. Eso quieren casi 8 millones de víctimas aquí en el país, pero también todos los colombianos porque de una forma indirecta también somos víctimas. ¿Cuál es la respuesta que tiene sobre la pregunta que manifiesta el doctor Ciro Alejandro Ramírez, doctor Carlos Pérez Gil? Bueno, yo difiero de la posición del doctor Ciro para insistir en la historia. La primera vez que en la historia de Colombia en la que los procesos de paz tienen intervención la víctimas y es que justamente los orígenes de esta violencia en los años 50 jamás se hizo reparación a las víctimas y jamás se contó con las víctimas. Es que recuerden ustedes ese tipo de terrorismo gravísimo que se practicó en esa época que se desplazó y que se desplazó a los campesinos Sogamoso recepcionó miles de personas desplazados de todo el territorio colombiano y jamás se les reparó. como decía justamente el presidente Santos en la llegada de los representantes a las víctimas cambió drásticamente la dinámica de esos diálogos y por ello en el punto 5 sobre el acuerdo de víctimas se estableció una comisión para el sistema integral de verdad justicia reparación y no repetición constituido por 11 personas de las más altas calidades nacionales internacionales y plurales que será entonces la encargada de investigar el daño de los perjuicios a nivel económico o sentimentales de esas personas un segundo momento es la unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas que llegamos a un número de miles de personas en las cuales no ninguno de los bandos involucrados en la guerra dan información un tercer momento es la jurisdicción para la paz que ya había aludido hace un momento en la cual entonces dentro de ese dentro de cada uno de esos procesos se mirará caso a caso la indemnización que diera al lugar por el tema de la victimización bueno sin duda Jason un primer paso para enmendar es arrepentirse les preguntábamos anteriormente para terminar nuestro primer segmento ¿qué opinan los colombianos sobre el perdón de alias Timochenko? ¿cómo percibe esa respuesta y qué representa para el país? para quienes dicen no doctor Ciro Alejandro repito a mí me gustan muchas cosas del acuerdo y me gusta que pidan perdón o que ofrezcan como muy bien lo dijo eso es importante y yo creo que es importante para las víctimas pero repito acá lo importante es mirar el arrepentimiento es mirar de verdad lo que ellos van a demostrarnos y algunas voces de ellos o de los jefes pues nos han dicho lo contrario se me olvidó decir también lo siguiente en ninguna parte en el texto de los acuerdos nos hablan que se le va a quitar una pizca de tierra de lo que ellos le han quitado a muchos campesinos y pobres colombianos y no hablan tampoco de cómo van a devolver la plata porque según ellos dicen que no tienen y se me olvidó aclararles algo coincidencialmente en unos días que hubo un agarrón entre el presidente y el fiscal el presidente si le destapó al presidente santo lo siguiente que es que ellos no tenían plata y el fiscal llega y les dice claro que si tienen plata tienen en Costa Rica tienen no se donde Centroamérica tienen en Estados Unidos y tienen en Colombia no se cuantas cuentas y cuantos millones de dólares pero si no se hubiera peleado el presidente y el fiscal no hubiéramos sabido eso pero gracias a Dios ahora si sabemos y los anuncios que hoy nos ha hecho el fiscal general de la nación el doctor Néstor Humberto Martínez nos dicen que después de haber firmado si se les llega a encontrar recursos pasarán a la justicia ordinaria recursos que habrán obtenido la ilegalidad no más una huaca que encontraron unos militares pobres que ahora están en la cárcel pues fueron de varios cientos de millones de dólares pues no será que habrá de pronto otras huacas no será que el gobierno les estará permitiendo quedarse con su platica y no van a utilizar eso para reparar las víctimas es lo que uno se pregunta y por eso son estos pequeños digamos correctivos que se deberían hacer ¿cuáles correctivos con respecto a las víctimas? hombre que muestren arrepentimiento es que es mucho pedirles hombre que por favor reparen a las víctimas con su plata y no con la platica de los colombianos que ahorita les van a aumentar el IVA eso es lo único que pedimos muy bien el doctor señor Alejandro Ramírez deja sobre la mesa dos puntos muy importantes recursos y tierra ¿qué pasará con esos millones de hectáreas que están en manos y también invadidas por las FARC y por supuesto también ¿cuánto le va a costar el país este proceso? ese interrogante y otros Jason cuando hablamos con ustedes Continúa viendo Bobby Channel Solanoso el canal del sol y del acero ¡Atención todos! porque aquí está Impacto Miniteca Deja tus eventos en manos de profesionales Impacto Miniteca Luces Iluminación Sonido Nuestras en vivo Inventos profesionales y empresariales Impacto Miniteca Contactos 310 329-4027 Impacto Miniteca de Javier Vargas En Sogamoso Boyacá hay un sitio especial privilegiado para hacer de su hora de almuerzo una experiencia inolvidable y placentera con sazón casera y una atención esmerada por sus propietarios Los espera para el restaurante para disfrutar de platos ejecutivos saludables barra de ensaladas tipo bufé dulces agro-dilces y verduras huevo de frijolada bandeja paisa los domingos platos a la carta y efectivo especial atendemos reuniones para cualquier ocasión Somos Caro el restaurante lo mejor en comidas saludables Carrera 10 Número 11-0 Nuestro compromiso está enfocado en cuidar el ecosistema por esta razón nace E-Construcenter una firma que le ayuda a mantener el equilibrio natural diseñamos obras geotécnicas e hidráulicas perforación de pozos profundos estudio de suelos diseño y construcción de muros en suelo reforzado instalación y mantos de control de erosión y venta de geomembranas para intermeabilización de lagos y reservorios entre otros Contamos con un equipo profesional entre personal técnico administrativo logístico y especialistas E-Construcenter una empresa bollacense hecha y dirigida por bollacenses profesionales posicionándose a nivel nacional por su buen servicio y trabajo con calidad la mejor opción para amoblar los espacios de su hogar los tenemos aquí en la Universidad Montero donde encuentra gran variedad de efectivos como son comedores actores calitas y mobiles para la oficina estamos ubicados en la calle 16 número 30 en la plaza 612 los esperamos somos Moellería Mundial la mejor inversión para su empresa es promocionarla a través de World Channel Sogamoso a nivel local por Cable Oriente y para todo el mundo usando la plataforma virtual de World Channel Latinoamérica ya lo sabes la tecnología y la experiencia se unen para revolucionar el marketing publicitario contactenlos y empiece a recibir los frutos de su inversión continúa viendo World Channel Sogamoso el canal del sol y del acero Astrid como bien lo mencionábamos nosotros continuamos acá con nuevos invitados en el CEDA Astrid ¿quién nos estará acompañando a partir de este momento? Así es televidentes continuamos con este gran debate sobre el previsito por la paz en nuestro país en Colombia y para reforzar los argumentos por el sí para las personas que apuestan en este nuevo proceso de paz entre las FARC y el gobierno nacional recibimos al diputado aquí en el departamento de Boyacá Jessy Barrera bienvenido y le agradecemos su participación Astrid muchas gracias gracias por hacerme partícipe de este ejercicio democrático es bueno y es saludable que cada uno de los boyacenses tengamos claras las diferentes posturas frente a lo que se nos avecina el próximo domingo 2 de octubre nosotros estamos apoyando el sí porque creemos que que son más de 52 años de confrontación con un grupo armado que ha dejado bastante bastantes víctimas bastantes afectados a la población son muchas desapariciones muchas violaciones de los derechos humanos que creemos o estoy convencido desde mi punto de vista que es el momento de darle fin a este grave problema que ha afrontado Colombia por más de 52 años bueno bien lo mencionaba él víctimas bastantes víctimas como todos nuestros campesinos que ellos sinceramente han sido las mayores víctimas dentro del país población rural bastante bastante doctor quiero preguntarle usted sabe cuál es el costo para el país acerca del plebiscito en este momento según los acuerdos 215.9 millones de pesos se están invirtiendo en la paz en la paz de santos al momento de un guerrillero reinsertarse a la sociedad se le va a hacer entrega de 2 millones de pesos por una única vez por una sola vez al momento de reinsertarse y va a estar recibiendo el 90% de un salario mínimo más prestaciones de salud esto es un total de 620 mil pesos mucha gente dice ¿por qué a los campesinos no le dan tanta facilidad? también se estuvo hablando de que al momento de que si una persona un reinsertado o un grupo de reinsertados quieren llegar a formar una empresa una microempresa se les va a hacer entrega de 8 millones de pesos ¿por qué a la población a los campesinos no se les dan estas facilidades? ¿de dónde sale este dinero? ¿se van a incrementar los impuestos? a ver lo plantea lo que se acaba de mencionar pues lo está escrito en el acuerdo obviamente que hay un proceso de transformación unas personas que están en el monte durante muchos años obviamente que tienen la posibilidad de reinsertarse a la vida civil se ha acordado en este punto dar un un porcentaje de un salario mínimo por el término de dos años ya lo acaban de mencionar 620 mil pesos ese es parte del proceso que el gobierno ha emprendido para que estas personas se vinculen a la vida civil el gobierno también ha ofrecido dentro de estos dentro de este acuerdo la posibilidad de unos créditos blandos a ellos o unos subsidios para que ellos implementen proyectos productivos que es lo que nosotros buscamos tenemos dos años de gracia para que ellos empiecen a implementar con el respaldo y el apoyo del gobierno nacional obviamente que el gobierno nacional también está apoyando a las víctimas del conflicto de la población civil aquí el gobierno ha hablado de unos créditos blandos a través del ministerio de agricultura se va a incrementar la participación para que proyectos productivos también sean viables en el campo boyacense en el campo boyacense y en el campo colombiano obviamente porque nosotros somos testigos de que la mayor parte de la población afectada ha sido la población campesina muchos desplazados muchos campesinos que tuvieron que dejar sus tierras por por el conflicto armado de este país es el momento vuelvo y repito es el momento de que nosotros dejemos atrás toda esta violencia que hemos sufrido los colombianos más de 220 mil víctimas más de 30 mil desplazados más un sinnúmero de consecuencias que ha generado todo este conflicto armado en nuestro país yo si estoy de acuerdo en que se que se vive la historia de nuestro país esta es una gran oportunidad que nosotros tenemos no es solo el gobierno actual el gobierno del doctor santos el que ha buscado este acuerdo lo buscó el presidente pastrana lo buscó el mismo álvaro bríde vélez y es un momento en el cual nosotros los colombianos tenemos que decir si apoyemos porque es una oportunidad que tenemos que darle a nuestros hijos a los nietos nuestros que van a vivir una nueva generación ya nuestros hijos muchos hijos de los pobres muchos hijos de los campesinos tuvieron que sufrir consecuencias inhumanas por culpa de un conflicto armado y por eso yo estoy apoyando el sí por eso yo digo sí porque es una nueva oportunidad que nosotros le damos a los colombianos a los jóvenes a los campesinos a la gente más humilde de este país muy amable doctor Jessy Barrera doctor Silvio Alejandro lo veo muy pensativo frente a la postura de Jessy Barrera frente a los costos de la guerra y también los costos de la paz cuéntenos que está pensando sobre los costos de la guerra y los costos de la paz quiero hablar son 620 mil pesos mensuales por dos años 2 millones de pesos al momento del desarme 8 millones de pesos para proyectos productivos alrededor de 5 mil 200 millones de pesos cada año hasta el 2026 para el portido político 2 mil 600 millones de pesos cada año para sus centros de pensamiento hasta el 2022 31 emisoras de FM un canal de televisión 26 curules 20 veredas 6 zonas campamentarias 60 guerrilleros tendrán camionetas escoltas y celulares porque tendrán movilidad nacional otros 300 tendrán movilidad regional con camionetas escoltas celulares un capítulo primero del sector agropecuario que alrededor del doctor Ocampo que es uno de los grandes estudiosos del sector agropecuario nos avala que alrededor de 125 billones costará el primer capítulo del sector agropecuario alrededor de 12.5 billones cada año entonces uno dice ¿de dónde van a sacar la plata? ¿será que para eso la reforma tributaria? y si antes y yo no quiero hablar en términos de guerra o paz porque pues ya como lo he dicho claramente esto no es la discusión aquí la discusión es el contenido de los acuerdos si estamos de acuerdo o no y si en términos de guerra o paz porque antes cuando estábamos en guerra no nos salía tan costoso como ahora si nos va a salir en paz con un IVA del 16 al 19 IVA a los productos de la canasta familiar una sobretasa ambiental del 30% de la gasolina igual esa no es la discusión yo lo que digo es si el acuerdo de reintegración y desmovilización de un grupo criminal como las FARC de 10 o 14 mil miembros que ellos igual no quieren decir nos cuesta yo creo que vale la pena hacerlo pero vale la pena darles esto o cambiar la institucionalidad para crear dos colombias dos constituciones dos tribunales delitos especiales para ellos y para el resto de colombianos sin la misma ley cuando yo hablaba de un proceso de negociación yo pensé que ellos iban a someter a la misma ley a la misma constitución a la cual está usted y yo sometido pero ellos lo que hicieron fue crear una nueva constitución para ellos un nuevo tribunal para ellos delitos para ellos y por eso yo voto no porque quiero que sea la misma institucionalidad a la cual estamos sometidos todos los colombianos sean sometidos ellos pero ellos crearon un tribunal para ellos y lo que lo decía hace unos minutos nosotros en el congreso acabamos de fortalecer delitos como el feminicidio como los ataques con ácido y para ellos hay totalmente amnistía hay perdón por estos delitos entonces ¿por qué tenemos que crear dos colombias? porque no puede ser una sola por eso repito yo estoy de acuerdo con muchos de los contenidos de los acuerdos pero con algunos correctivos que se deben hacer por eso yo voto no muy amable doctor Ciro Alejandro los costos de la guerra y los costos de la paz que finalmente y para sorpresa de todos o mejor de ninguno vamos a asumirlos los colombianos pero estamos dándole también el paso al doctor Carlos Pérez Gil ¿cómo percibe este aspecto? bueno una de las de las características de las personas que participan por el no y que hace que pretenden orientar esta posición con los colombianos perdónenme doctor Ciro pero no son sinceros y cometen ciertos ciertos errores no es cierto que hayan dos colombias dos constituciones todo lo contrario históricamente lo que hemos tenido son hemos tenido son dos justamente antes de este acuerdo dos colombias dos constituciones porque una constitucional la que tenían los guerrilleros unos territorios unas leyes unas organizaciones territoriales y sus propias y por supuesto y por supuesto toda una estructura organizativa en oposición al estado colombiano lo que hemos ganado es que ellos se sometan a nuestra a nuestra constitución por supuesto que hay que realizar una una reforma nuestros los acuerdos no son perfectos pero son perfectibles a lo largo de la historia nosotros de un solo pulmazo insisto no podemos borrar lo que en 200 años el estado no ha sido capaz de construir el campesinado es básicamente un campesinado en arriendo nosotros no poseemos un país de propietarios nosotros no poseemos un país de empleo nosotros no poseemos un país de oportunidad nosotros no poseemos un país de futuro de hecho hay que recordar que Joseph Stiglitz premio Nobel de Economía hace unos años en Cartagena decía que desde esta perspectiva Colombia no era viable que no se explicaba cómo funcionaba este este país ahora las concesiones con respecto a la guerrilla pues por supuesto que pueden en un momento ser vistas desde una perspectiva costosa pero veamos doctor Ciro que la guerra nos cuesta en este momento diariamente 220 mil millones de pesos diarios hace poco en estos días en este fragor de debate decía que haría Colombia con 220 mil pesos diarios invirtiéndole a la intrusión a los campesinos etcétera y cualquier salario mínimo por dos años pues por supuesto que no necesito no no tienen mayores mayores implicaciones entonces y con respecto a las curules también las acobarata precisamente el estado colombiano solo 5 curules o 6 o 10 o 15 que hubiesen sido que no lo fueron también las acobarata y estos fenómenos de inclusión política son los fenómenos de inclusión que nunca ha tenido Colombia y recuerden ustedes que el estado colombiano no ha respondido por 3200 homicidios de un partido que se exhibió uno a uno nunca la violencia no ha procedido nunca únicamente de los grupos guerrilleros sino también de los grupos al margen de la ley como los paramilitares y la misma y la misma guerrilla bueno strip opiniones divididas como bien lo estábamos diciendo vamos a irnos a un pequeño corte de comerciales y vamos a volver enseguida strip para comentarle al pueblo ustedes ¿qué cree televidentes que realmente en 10 años va a haber una reducción del 50% en la pobreza en Colombia? pues todos desharíamos eso pero amanecerá y veremos ya regresamos continuo viendo el canal del sol y del acero las mejores prendas en cuero con diseños exclusivos sobre bebidas y totalmente personalizados somos una empresa sobre la base dedicada a la comprensión en cuero de chiquitas chalecos pantalones bolsos billeteras y cachuchas entre otros además preparamos y tiramos sus artículos en la ciudad 193645 saludables, barra de ensaladas tipo buceo, dulces, agro dulces y verduras, péroe de frijolada, bandeja paisa, los domingos, platos a la carta y efectivo especial. Atendemos reuniones para cualquier ocasión. Somos, caro en restaurante, lo mejor en comidas saludables. Carrera 10, número 10-0. La mejor acción para amoblar los espacios de su hogar los tenemos aquí en la minería Monti, donde encuentra gran variedad de cultivos, como son comedores, asfas, caritas y muebles para la oficina. Estamos ubicados en la calle 16, número 3, 30, en la plaza 6. Los esperamos. Somos Molería Monti. Con más de 15 años de experiencia, ofreciéndonos los servicios de litografía y fotografía, elaborando sus adictos volantes, barcelerías comerciales, y todo lo relacionado con felicidad y fresa. Se acerca la temporada del fin de año. Aprovecha nuestro plan de paro y ahorro desde ya. Los esperamos en la carrera 14, número 18-66. Somos Gráfica Sofía. Servimos con calidad, no con pepino. El canal del sol y del acero. El canal del sol y del acero. Asfid y televidentes, continuamos acá en este gran debate del plebiscito, votar por el sí, votar por el no. Mucha gente se pregunta, dentro de los acuerdos de paz, hay una parte en la cual dice, a lo largo de 10 años, todo nuestro país, la pobreza se va a reducir en un 50%. Doctor Ciro Ramírez, ¿cree usted que realmente este país pueda disminuir esos índices de pobreza a tal punto del 50%? Los índices de pobreza, primero habría que mirar cómo los vamos a disminuir. Si es con acuerdos de negociación y reintegración con grupos criminales, entonces estaríamos yendo a todo lo contrario, a generar más pobreza. Y me explico, si vamos a acabar la pobreza, ¿por qué los cultivos de cocaína han aumentado de 47 mil hectáreas hace 6 años a 200 mil hectáreas? Eso quiere decir que estamos nadando en coca. Eso implica que nuestros hijos estén peligrando por ese microtráfico creciente en cada uno de los colegios del país, porque esa es la consecuencia directa. La otra consecuencia directa es más plata ilegal involucrada y vinculada en todos los sectores. Porque si estamos hablando de 200 mil hectáreas, cuando antes teníamos 47 mil, a un precio del dólar, ahora de 3 mil pesos por dólar, pues imagínense toda esa plata que le está ingresando a los narcotraficantes. Eso no es eliminar pobreza. Tercero, ¿cuándo va a ser eliminar pobreza si en la época de las vacas gordas el presidente Santos lo que hizo fue derrochar la plata? ¿Derrochó la plata en la época de las vacas gordas o si no, no estaríamos a portas de una reforma tributaria? ¿Y se derrochó la plata porque el índice de Gini, que es lo que mide la desigualdad social en el país, no ha disminuido? ¿Y lo que ha hecho es mostrarnos que el índice de Gini del 0.53% lo único que ha hecho es crecer en el departamento de Boyacá entre el año 2003 y 2014? ¿Por qué lo que ha hecho según las cifras del último censo nacional agropecuario es mostrarnos un índice de Gini del 0.84% cuando el 1% es lo máximo cuando el sector rural es lo más pobre del país? cuando estamos generando es desempleo porque según los índices últimos índices son crecientes el desempleo entonces ahí es donde nosotros vamos y precisamente la portada del periódico portafolio es que nuestro índice de competitividad es cada vez menor la inversión extranjera directa interanual cada vez es menor es lo que nos asusta y eso es lo que nos peligra y lo que nos muestran los índices de los próximos veces y próximos años entonces lo que yo veo es que lo que debemos generar es riqueza lo que debemos generar es empleo lo que debemos generar es facilidades para construir microempresas pymes pero lo que estamos haciendo es completamente lo contrario entonces ahí yo lo que veo es como estas muestras o estas promesas de eliminar o disminuir la pobreza al 50% con un acuerdo de reintegración yo no lo veo yo creo que vamos a tener un problema menos que es las FARC pero lo que estamos generando es posibles nuevos engendros de violencia y resentimientos porque lo que estamos mostrándole al ELN al Clan del Golfo a la oficina de Envigado a los Úsuga a los Rastrojos a todos los grupos criminales que se puedan crear de ahora en adelante ellos van a mirar la negociación con las FARC y van a ver oiga pero esto si paga porque mire todo lo que consiguieron las FARC y nosotros que vamos a conseguir con todo esto será que nos van a dar curules plata poder emisoras carros escoltas eso es lo que uno se pregunta y será ese el ejemplo que le vamos a dar a nuestros hijos por eso yo quiero una Colombia en paz yo quiero una Colombia con esperanza yo quiero que dejarle una Colombia a mis hijos en que si se esfuerzan que si estudian en que si hacen las cosas bien les va a ir mejor pero lo que nosotros vemos es que le está yendo mejor es al que hizo el mal al que masacró al que fue asesino en serie eso es lo que le estamos mostrando con esos acuerdos y por eso yo creo que hay que mirar y replantear esos pequeños correctivos y por esos correctivos es que yo voto no para que tengamos oportunidad en el futuro o en las próximas semanas de poder hacerlos para que sea un acuerdo con justicia para que esos señores dejen las armas pero con justicia para que dejen las armas y tengamos todos los colombianos la tranquilidad de que los que estamos haciendo las cosas bien pues nos va bien y a las cosas que le están haciendo mal pues les va mal pero hay posibilidad de reintegrarse a la vida social pero no con tanto porque como decía mi abuela y que pena que con todos los salientes es bueno tanto pero no culantro bueno Astrid una gran respuesta a la que nos acaban de dar y a propósito del narcotráfico Astrid en el campo vemos demasiada pobreza mucha gente desplazada de sus tierras por el mismo narcotráfico por la siembra ilegal de de la mata que mata como como la han decidido llamar por ahí queremos preguntarle al doctor Carlos ¿cómo ve usted esa erradicación después del proceso de paz? ¿cree que la legalización de estos cultivos van a seguir incrementándose la van a erradicar por completo o por por lo contrario la gente que está manejando estos cultivos va a seguir enriqueciéndose? bueno justamente ese es el cuarto punto del acuerdo que se refiere a la solución del problema ilícito pero es importante poner en contexto a todos los televidentes es que el problema del narcotráfico es un problema del mundo y es un problema de latinoamérica y al cual se han dado muchísimas soluciones y mucha tinta ha corrido debajo del puente por este tema a tal punto que hay que recordar que el mismo presidente Santos había propuesto la legalización de la de las de la marihuana como se está haciendo o se hizo ya en Uruguay entonces el tema el tema por supuesto hay que también recalcar y reconocer que estas fuerzas revolucionarias se involucraron con el tema del cultivo con el tema de la protección de los mismos acuerdos y justamente el problema cuatro el acuerdo número cuatro se refiere al programa nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito a cargo de la presidencia de la república en ellos entonces se van a se van a involucrar todas las comunidades de los municipios los gobiernos locales y departamentales alrededor de la construcción de los fines unos objetivos unas estrategias para la eliminación de las de la eliminación del cultivo de de coca y la sustitución por cultivos de productos legales un segundo momento es el programa nacional de intervención integral frente al consumo de drogas ilícitas que contará con seguimiento de distintas instituciones nacionales e internacionales y un tercer momento es la solución al problema de producción y comercialización de narcóticos en el cual está involucrado por supuesto organismos nacionales e internacionales entonces pues sin duda uno de los elementos por los cuales se hizo este acuerdo justamente es el tema del narcotráfico ahora lo que vamos a hacer es una un buen negocio en el sentido de que los subversivos se van a convertir en erradicadores de las de ciertas zonas y ahí es donde se les va a dar empleo a constituirse en una fuerza laboral importante para este fenómeno de la sustitución de cultivos y por supuesto también en generadores de empresas productivas de productos legales entonces no no es que esta fuerza esta nueva fuerza laboral se vaya a quedar inactiva sino que se va a integrar a este proceso de extinción de estos descultivos ilícitos agradecemos su respuesta doctor Carlos Pérez definitivamente todos los colombianos esperamos que realmente esto sea cierto porque no hay otra forma de saberlo sino después después de que realmente Colombia diga sí o diga no pero hay un punto muy importante aquí en el país ser pilo paga hicimos un sondeo doctores ciudadano en distintos puntos del departamento y una pregunta que es bastante latente es cómo van a pagar los miembros de las FARC toda clase de infamias que han hecho en tantos y tantos sectores de nuestro querido país doctor Ciro Alejandro que opina sobre este punto tan importante yo le diría a los televidentes que más bien ser pilo paga y así debería funcionar el mundo Colombia Boyacá Sogamoso incentivar a las personas que hacen bien las cosas y faltan muchos más incentivos no sólo en la educación sino en cualquier sector pero miren cómo ser pilo paga el artículo 36 de los acuerdos de negociación entre el gobierno y las FARC nos hablan de elegibilidad política para los criminales de lesa humanidad y repito mi posición yo no tengo ningún problema en hacer política con las FARC o con cualquier movimiento que quiera Chávez o que quiera el comunismo o que quiera el socialismo bienvenido bienvenido si hay personas que quieren ese modelo económico político para Colombia tienen toda su libertad de hacerlo pero el artículo 36 lo que le hace es elegibilidad a los criminales de lesa humanidad entonces eso lo que nos muestra es que ser pillo paga porque Timochenko puede ser candidato presidencial aún cumpliendo su pena Romagna que fue un gran secuestrador en el departamento del Meta puede ser candidato a la gobernación aún cumpliendo su pena segundo no van a pagar cárcel los criminales de lesa humanidad en su proceso de investigación juzgamiento y su posterior condena si en el primer estado del proceso ellos dicen la verdad dicen yo masacre más de 50 municipios violaron más de 11.600 niñas reclutaron más de 10.000 niños volaron no sé cuántos municipios entonces para afuera y el artículo el inciso el artículo 14 la ley de amnistía habla no tendrán cárcel ni pena semejante como medida de aseguramiento eso no es una amnistía disfrazada que digan la verdad y para afuera entonces eso lo que nos muestra es que serpillo paga toda la plata que durante más de 15 años cada año les ingresó por el narcotráfico y le repito según revistas como The Economist o Forbes que son dos revistas mundialmente conocidas calculaban según el precio de coca a un precio de 2.000 pesos el dólar 1.500 millones de dólares el ingreso anual por narcotráfico ahora cuánto les estará ingresando a 3.000 pesos el dólar por narcotráfico y ellos no tienen plata entonces no será que serpillo paga más bien con cada uno de los puntos de este acuerdo les van a dar todo esto que les van a dar pues que dirán hoy estos criminales de las bandas criminales que hace unos meses hicieron paro armado en tres departamentos que estará diciendo el ELN que hizo un paro armado en varios departamentos incluido el nuestro de Boyacá que estarán diciendo todos estos pequeños narcotraficantes que hoy inundan todas nuestras ciudades y que inundan de microtráfico nuestras escuelas en donde están nuestros hijos pues que el crimen paga curules plata poder emisoras camionetas entonces no será que el crimen paga y eso es lo que le estamos dejando a nuestros hijos porque no podemos aplicar esos correctivos y yo los invito a que votemos no para que se apliquen esos correctivos y no le dejemos esta enseñanza al futuro de nuevas generaciones de Boyacenses yo estoy de acuerdo con mucho de los contenidos de estos acuerdos a mi me gustan muchas de las cosas que paren la violencia que dejen las armas que se concentren que se resocialicen si quieren que hagan política pero porque los criminales de lesa humanidad porque no devuelven la plata porque no pagan por lo menos un día de cárcel son pequeños correctivos que por eso lo estamos haciendo y por eso lo estamos invitando a votar no para que se puedan hacer estos correctivos y por eso es que hago esta explicación claro que si doctor Ciro a propósito de lo que usted menciona la dejación de armas como bien lo dice el técnico dejación más no entrega de armas doctor que piensa usted acerca de esa dejación de armas cree que realmente en su momento dado ellos van a hacer la entrega total de ese armamento o únicamente con la dejación como bien lo dice dejación dejarlas en un sitio volver a retomar armas luego después de cierto tiempo yo pienso que sí la verdad eso está plasmado en el mismo acuerdo ahí quedó garantizado la dejación de armas lo que pasa es que yo escuchaba atento las dos preguntas anteriores que le hicieron aquí a los panelistas nosotros llevamos 52 años de lucha de sufrimiento existe la posibilidad actual en este momento de ponerle fin a un conflicto un conflicto que buscamos todos los colombianos cualquier negociación en cualquier parte del mundo pues tiene precisamente de eso se trata de negociar estamos negociando el estado el gobierno con un grupo guerrillero en esa negociación pues se tendrá que acceder a muchas cosas que nosotros como ciudadanos tal vez no estamos de acuerdo pero que hacemos empezamos a revisar la historia y vuelvo a repetir cuantas víctimas cuantas personas desplazadas cuantas niñas violadas cuanta violación a los derechos humanos cuanta gente tuvo que salir de sus tierras y entregarlas para subsistir para que no fuesen producto de esa guerra que se ha suscitado por muchos años digamos que quisiera participar con respecto a una de las preguntas que le decían al doctor Ciro y nosotros en Colombia tenemos que ser conscientes de que la paz tiene un costo y nosotros si el costo de los colombianos es generarle 10 espacios en el Congreso de la República a unos subversivos para tener la tranquilidad y la certeza que a partir de este momento no van a haber más violaciones no va a haber más gente desplazada no va a haber más violencia no va a haber más mutilaciones cuantos secuestros vamos a evitar cuanta posibilidad le vamos a generar a nuestro país de desarrollo que es otro punto que ustedes planteaban en la medida que exista paz en nuestro país pues seguramente se van a generar muchísimas más posibilidades de inversión seguramente que aquí retornarán los grandes multinacionales porque si ya no hay extorsión si ya no hay violencia pues seguramente que tendrán la posibilidad de tener asiento nuevamente en nuestro país y si esas multinacionales llegan y si el mismo gobierno invierte pues vamos a generar la posibilidad de mucho empleo para nuestros ciudadanos para la gente pobre para los campesinos y en la medida que exista empleo pues hay riqueza digamos en el hogar si yo tengo para llevarle un sustento un mercado a mi hogar ya empieza a haber tranquilidad ya empieza a haber paz en mi hogar y si en mi hogar funciona y si en mi hogar hay tranquilidad seguramente que la sociedad va a funcionar de igual manera yo si estoy de acuerdo con estos acuerdos que se están que se acabaron de firmar y que seguramente los colombianos esperamos el próximo domingo 2 de octubre reprenden con su voto esto que se que se trabajó durante cuatro años cuatro años en los cuales se plasmaron las necesidades de muchos colombianos entonces yo os invito yo os invito a todos los boyacenses a que salgamos a votar y apoyar este plebiscito porque es el primer paso que da nosotros como ciudadanos y que da el país en torno a una nueva esperanza de un nuevo país gracias doctor Yesid tenemos participación ciudadana a través de nuestro whatsapp los televidentes quieren preguntar algo muy importante y lo vamos a hacer después de comerciales hay un ingrediente que se ha filtrado aquí y que casi se ha convertido en algo cultural en nuestro país es la corrupción que nos garantiza la implementación y el cumplimiento de estos acuerdos van a responder a esta pregunta nuestros invitados en el próximo segmento continúa viendo el canal del sol y del acero la mejor opción para moblar los espacios de su hogar los tenemos aquí en la mobilería Monty donde encuentra gran variedad de furtivos como son comedores asfogas salitas y muebles para la oficina estamos ubicados en la calle 16 número 830 en la plaza 620 los esperamos somos mobilería Monty con más de 15 años de experiencia ofreciendo nuestros servicios de litografía y fotografía elaborando sus ajustes volantes a tenería comercial y todo lo relacionado con felicidad y fresa se acerca la temporada del fin de año aprovechan nuestro plan de paro y ahorro desde ya los esperamos en la carrera 14 número 1861 somos gráficas sofía servimos con calidad y no con todo la mejor inversión para su empresa es promocionarla a través de World Channel Sogamoso a nivel local por Cable Oriente y para todo el mundo usando la plataforma virtual de World Channel Latinoamérica ya lo sabes la tecnología y la experiencia se unen para revolucionar el marketing publicitario contáctenos y empiece a recibir los frutos de su inversión en Sogamoso en Sogamoso Boyacá hay un sitio especial privilegiado para hacer de su hora de almuerzo una experiencia inolvidable placentera con sazón casera y una atención esmerada por sus propietarios nos espera para el restaurante para disfrutar de platos ejecutivos saludables barra de ensaladas tipo buceo dulces agro dulces y verduras todo de frijolada bandeja paisa los domingos platos a la carta y efectivo especial atendemos reuniones para cualquier ocasión somos caro el restaurante lo mejor en comidas saludables carrera 10 número 10 0 dame la media arepa dame la arepa entera es el conquistar por el buen sabor de la arepa cuadrada rellena de carne el guionista los granados casuelas cric choripapa salchipapa pastel pichuca y papa rellena todas estas delicias las encuentra en el paraón la arepa cuadrada carrera 11 1326 barrio la traera sol famoso dame la arepa entera dame la media arepa 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 continúa viendo Bobby Channel Sol Amoso el canal del sol y del acero muy bien continuamos con el gran debate sobre el plebiscito por la paz si o no ese es un interrogante que muchísimos aún no quieren responder pues ronda el fantasma de la corrupción y también una realidad para muchos y no lo neguemos también en el ámbito político por eso vamos a preguntarle a nuestros invitados que nos garantiza la implementación y el cumplimiento de estos acuerdos doctor Jessica Barrera comenzamos con usted porque por supuesto dice si a esos acuerdos claro, dentro de los acuerdos hay dos organismos internacionales que van a ser parte de la verificación de que este acuerdo se cumpla la ONU inclusive la CERAC va a estar pendiente del seguimiento a que todo lo plasmado entre este acuerdo se lleve a feliz término eso nos garantiza o nos da tranquilidad de que no se vaya a presentar focos de corrupción que permitan darle un manejo distinto al plasmado en este acuerdo esperamos sea así esperamos nosotros como ciudadanos y como colombianos que sea así para que esto también haga parte que es uno de los flagelos grandes que tiene nuestro país la corrupción, la violencia, el narcotráfico y la guerrilla ojalá esto también sea parte de un proceso en el cual nosotros tenemos que empezar a cambiar nosotros como ciudadanos las instituciones políticas, sociales en todos los sectores de la sociedad siempre se ha presentado ese problema de la corrupción ojalá empezamos a combatirlo todos nosotros desde lo político, desde lo social desde lo público y cada uno de los colombianos Muy amable doctor Yesid Barrera y le solicitamos a usted una respuesta doctor Carlos Pérez Justamente la implementación y verificación y refrendación es el punto 6 de los acuerdos y es muy importante este punto porque la historia nos ha mostrado que las partes siempre han incumplido los acuerdos y vamos a sustanar a través de este punto 6 esas falencias que hemos tenido a lo largo de la historia en las distintas pases que hemos construido y por eso tenemos acompañamientos de orden nacional e internacional y el elemento técnico de esa implementación, verificación va a ser acompañado de la Universidad de Notre Dame de los Estados Unidos con países como Cuba, Noruega, Venezuela y Chile como países acompañantes eso nos va a dar cierta legalidad pero si quiere puedo referirme un momentico al tema que quedó aquí en el tintero acerca de la dejación de armas es muy importante también entender que dentro de los pasados acuerdos que se han realizado no ha habido la entrega de armas y por eso hoy se habla de dejación de armas que es que con ellas los van a recibir los organismos internacionales no son las fuerzas colombianas sino los organismos internacionales cuales se elaborarán con ellas tres monumentos en honor a la paz una en Nueva, un monumento en Nueva York el otro monumento en Cuba y por supuesto el otro en Colombia entonces es parte de los acuerdos que se han pactado en La Habana Muy amable doctor Carlos Pérez doctor Sido Alejandro Ramírez usted está diciendo a las televidentes digan no el próximo domingo si gana el sí ¿creen la implementación en el cumplimiento de estos acuerdos? pues no es que crea o no pues porque simplemente es lo que dice el acto legislativo y me explico si gana el sí se activa el acto legislativo en donde la implementación de estos acuerdos ocurrirá lo siguiente hace unos meses o años criticábamos a Chávez porque el Congreso o la Asamblea de Diputados de Venezuela le había dado facultades extraordinarias a Chávez pero resulta que eso también se traslaba a Colombia si gana el sí se activa el acto legislativo donde el presidente Santos tendrá facultades extraordinarias y podrá expedir decretos con fuerza de ley imagínense el peligro que se nos viene segundo los actos legislativos ya no serán en ocho debates se podrá modificar la constitución en tres debates los proyectos de ley ya no serán en cuatro debates serán en dos debates entonces esto casi que podríamos decirlo como una dictadura porque el Congreso no puede modificar nada sino lo único que le pueda permitir el presidente Santos y la Corte Constitucional solo se puede pronunciar por vicios de forma por problemas de forma en tiempos del proyecto de ley o del acto legislativo con respecto a la verificación el acuerdo de paz en El Salvador también tuvo como varios verificadores y testigos es más, más de 15 países estuvieron acompañando ese proceso hace unas cinco semanas tumbaron la ley de amnistía en El Salvador en ese tiempo se desmovilizaron alrededor de 18.500 criminales en este momento tiene una de las bandas más criminales más grandes del mundo alrededor de 70.000 miembros dicen los medios de comunicación del país entonces esto digamos es un problema nuestro no es un problema ni de la ONU ni de Estados Unidos ni de otros países es un problema nuestro es un problema que debemos afrontar Colombia y segundo sobre la implementación vamos a tener un Congreso de Eunuco vamos a tener a un Presidente con facultades extraordinarias esto es uno de los correctivos que nosotros debemos hacer y por eso demandamos el acto legislativo el Centro Democrático demandó el acto legislativo porque nos parece que facultades extraordinarias porque no hacemos el debate en el Congreso de la República hagámoslo si tienen mayorías en el Congreso seguramente lo aprobarán pero que se haga el debate porque tiene que quitarle la fuerza o el poder al Congreso de la República porque tiene que el Santos te dar con facultades extraordinarias son algunas de las cosas por las cuales nosotros votamos no y por eso es que queremos que se haga este correctivo de quitarle las facultades extraordinarias al Presidente de la República y que el Congreso no quede como un simplemente notario del Presidente de la República bueno Street ahí teníamos la respuesta ya se nos está acabando el tiempo por el día de hoy a Street así que quiero que rápidamente cada persona de las que se encuentran acá en ese nuestros invitados hagan una rápida invitación por qué debemos votar por el sí por qué debemos votar por el no doctor Carlos una rápida invitación por qué debemos votar por el sí debemos votar por el sí porque es una oportunidad histórica para forjar a nuestro Estado a que cumpla sus fines comprometidos a través de la de la Constitución no debemos votar por el no porque las personas que están haciendo campaña por esto ya tuvieron el poder ya hicieron acuerdos de paz con los paramilitares y con los grupos de narcotráfico con Jorge 40 con Valoy etcétera jamás devolvieron tierra jamás reconocieron víctimas tramitaron una ley a la cual fue devuelta por la Corte Constitucional para que para que hubiese un reconocimiento de las de las víctimas entonces hoy que no tienen el poder que ya tuvieron sus posibilidades de hacer acuerdos con paramilitares y con narcotráfico reclaman el sí esta oportunidad es irrepetible no habrá posibilidades de hacer una una renegociación generalmente los efectos de una renegociación implican que las partes se retrotraen a posiciones más radicales pasaría muchísimos años para poder volver a sentar a los grupos para estatales de tal manera que más vale un mal arreglo que un buen proceso bueno ahí tenemos doctor ¿por qué invita usted al pueblo colombiano a votar este domingo por el sí? yo invito a todos los boyacenses de todos los colombianos para que el próximo domingo votemos sí para darle una nueva esperanza a un país un país cansado de violencia de minas antipersona de secuestros violaciones es la posibilidad que tenemos nosotros como ciudadanos de decirle o ponerle fin a un conflicto con un grupo armado que le ha generado muchísimo dolor a un país es decirle sí a nuestros hijos a las nuevas generaciones para que nosotros tengamos mejores posibilidades para que el país también crezca en lo económico el gobierno ha venido haciendo una inversión importante en infraestructura vial si nosotros tenemos muchas zonas de nuestro país libre de guerrilla seguramente que nos va a permitir explotar nuestro subsuelo que vamos a poder comercializar nuestros productos hacia el exterior que podemos abrir nuevos mercados que le va a generar mayor riqueza a nuestro país mejores posibilidades a cada uno de los colombianos que el campesino colombiano también tenga mejores y mayores posibilidades y oportunidades que los jóvenes tengan un mejor futuro ese es la digamos el el por qué yo estoy con el sí por qué respaldo el sí y por qué le pido a los colombianos a los boyacenses que el próximo domingo le digamos sí al plebiscito que es el primer paso vuelvo a repetir el primer paso para conseguir una paz absoluta una paz verdadera en nuestro país hay otros flagelos que tenemos que combatir claro que se va a llegar el momento y allá seguramente que desde el congreso se irán a empezar a generar nuevas propuestas nuevas negociaciones para que acabemos con muchas cosas que le han hecho daño al país como la corrupción la violencia el narcotráfico ahí tendremos que también entrar a combatir desde el gobierno nacional en compañía del congreso de la república las diferentes instituciones públicas y nosotros como ciudadanos también hacer parte activa de ese proceso de ese cambio que requiere nuestro país invito nuevamente a todos los colombianos para que salgamos a apoyar el sí el próximo momento bueno estricta ahí teníamos esa invitación por el sí también vamos a escuchar al doctor Ciro Ramírez este domingo por qué debemos salir a las calles y decir no al plebiscito doctor por mis hijos por sus hijos por todos los futuros hogamoseños que están por nacer por los futuros boyacenses que están por nacer por crear una Colombia mejor con esperanzas con legalidad con justicia yo le tengo que decir no a estos acuerdos de negociación entre un grupo de bandidos como las FARC y el gobierno nacional usted confía en Juan Manuel Santos usted confía en las FARC pues el próximo domingo lo están invitando a usted a reafirmar un contrato firmado entre estas dos partes esto no es un debate de Uribe ni el centro democrático hay muchos que no quieren al presidente Uribe y están votando por el no el doctor Yepes Arcila el doctor Jaime Castro el doctor José Gregorio Hernández el doctor Carlos Esteban Jaramillo son muchas de las personas que no están con Uribe no están con nuestro partido pero van a votar no y yo lo que pido es que el debate debe ser mucho más profundo el debate es cómo vamos a combatir la corrupción que hoy desangra nuestro país el debate es cómo vamos a hacer para tener una mejor salud porque el presidente Santos no nos ha permitido el debate a café salud en el Congreso de la República y siempre la plaza el debate está hacerlo a la política antidrogas que cada vez inunda nuestras escuelas y colegios de microtráfico y de bandidos cerca de los colegios para influenciarlos y hacerlos meter en las drogas ese es el verdadero debate y por eso yo quiero a mis hijos que están por nacer mostrarles que el hacer las cosas bien si paga y mostrarles también que con estos acuerdos y por eso los invito a votar no este próximo domingo 2 de octubre a mostrar a los colombianos que el crimen no paga bueno Astrid ahí teníamos invitaciones de parte de cada lado invitaciones del sí invitaciones del no para que todos los hogamoseños los boyacenses y los colombianos tomen conciencia por qué debemos salir a votar el próximo domingo Astrid indudablemente Jason y televidentes toda realidad tiene dos caras el domingo la respuesta es sí o no frente a un proceso frente a acuerdos de paz que los colombianos hemos esperado durante más de cinco décadas con este grupo subversivo que tanto daño le ha hecho al país las FARC lo que tenemos que hacer nosotros es votar a conciencia informarnos pensar y por supuesto proyectarnos cómo es Colombia ahora y cómo será Colombia después de un sí o de un no también queremos invitarlos Jason porque mañana vamos a continuar con esta serie de debates hemos tenido aquí concejales congresistas diputados también estarán con nosotros senadores y por supuesto las víctimas que finalmente son los directos afectados Jason claro que sí Astrid entonces recuerden toda esta semana vamos a estar hablando recibiendo opiniones para que usted no se despegue de World Channel a través de Cable Oriente vamos a estar ahí bien pendientes dándoles también nuevamente día a día la bienvenida a nuestros invitados las víctimas como lo menciona Astrid también vamos a tener soldados gente del campesinado gente que ha salido de sus tierras por la guerra precisamente Astrid entonces por el día de hoy Astrid queremos despedirnos no sin antes recordarle mañana después de las 10 de la mañana estaremos nuevamente aquí Astrid así es Jason y televidentes a ustedes señores muchísimas bejas por acompañarnos permanezcan con nosotros y ya saben mañana a las 10 de la mañana estaremos nuevamente en este gran debate que apunta a saber qué va a pasar con el plebiscito por la paz en Colombia el que Boyacá se lo merece llega a su famoso World 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 World